Bienvenidos a Hoy es Marketing 2024. ESIC University decidió crear el mayor evento de marketing de España. Y además quisimos hacerlo siempre con un propósito, ser el punto de encuentro anual e ineludible para, en primer lugar, nuestros antiguos alumnos, pero también para todos los profesionales del marketing. El campeón del mundo en la categoría de peso pluma de la UFC, Ilia Topuria. Para mí, mi familia es lo más importante y es un regalo de Dios. Así que muchísimas, muchísimas gracias por vuestra participación, por estar aquí, por escuchar tan atentos y hasta el año que viene. Espero veros y muchas gracias.